Tengo tres formas de componer. Mira, básicamente la primera es cuando se me ocurre una idea. Tengo la idea, por ejemplo, de componer una canción, vamos a decir, a mi novia. Entonces me imagino a ella, entonces casi siempre tengo una estructura en la cabeza, acordes por la parte teórica. Ya sé como más o menos por dónde va el tema. La otra forma es influencia de algo, porque de repente escuché una canción que me gusta y entonces eso lo tomo y trato de plasmarlo con mi estilo. Y la otra forma, aunque les parezca muy gracioso, es un ejercicio. De repente tengo un ejercicio que me gusta en la guitarra eléctrica y eso trato de hacerlo canción. De hecho que hay dos canciones que voy a tocar también y son ejercicios y eso lo sigo desarrollando poco a poco, poco a poco hasta salir una canción. Esas son mis tres formas de componer. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, llegamos al teatro, el gran teatro nacional, el mejor teatro del Perú. Vamos a ver, aquí estamos ya con todos los preparativos. Ahí estamos, ahí estamos, para que vean, ahí los muchachos, para que vean un poco.